Cuando yo tenía trece años Me vine yo de mi tierra Mi tierrita potosina La llevo yo, es mi bandera De la cual nunca me olvido Y añoro volver a ella Soy gente humilde señores Amigo de los amigos Siempre dispuesto pa' todo Cuando yo sea requerido Me gusta rifar mi suerte Por todo Estados Unidos A mí me apodan el cricket Por toditos conocidos En el estado de Texas Y todo Estados Unidos Haciendo bien mi trabajo Como me buscan los gringos Y ahí le va un saludo Pa' mi compa Joel Hernández Y todos mis paisanos Que se encuentran en la Unión Americana Y échale no se me raje mis compas Y así suena mi expresión norteña Soy del rancho El Nogalito Municipio de Río Verde Donde hay gente muy valiente Y que arma la polvadera Como en el mundo del narco Para dejar la pobreza A toditos mis paisanos Les canto yo este corrido Los que dejaron familia También sus padres queridos Como yo dejé a los míos Allá en mi rancho querido Allá en mi rancho Allá en mi rancho Como yo dejé a mi amor Tú vas a enseñar Sus crees Tú vas a enseñar